Sentir que soy tu deseo, tu mejor amante o lo que tu prefieras Quiero volverme a encender como una hoguera Y que el derecho no falte leña seca Que se hace crudo el infierno, si cuando despierto no tengo mi dueña Quiero volverme a encender como una hoguera Poder rociar en tu lecho flores nuevas Sentir que soy tu deseo, tu mejor amante o lo que tu prefieras Quiero volverme a encender como una hoguera